¿Quién dice una mensaje? La mentira dice dos y dice cien, se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida, ya no se puede creer Ni la mujer en el hombre, ay ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor, yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Te voy a dar, te voy a dar una pena Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiro por la ventana, te subes por la escalera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Vete y pregona por ahí, que ya cabe mamá Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Aléjate bandolera Aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Te vuelvo a dar, te voy a dar, te voy a dar pa' que aprendas Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Te voy a dar, 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 te Gracias por ver el video. 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 Y como llegaste a mí, aléjate bandolera. Te vuelvo a dar, te voy a dar para que aprendas. Y a respetar a quien te quiera. Ay, yo no te quiero. Ay, yo no te quiero. Anda tranquila, ya no te quiero. Vive tu vida. Ay, yo no te quiero. Ay, yo no te quiero. Ay, yo no te quiero. Anda y vete ya mi amor. Ay, yo no te quiero. 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 Ay, yo no te quiero.